Creo que va a ser una bomba atómica. Y se llama el amor después del amor. Fue un disco que se entró fuertísimo. Nos llevó a abrir un concierto. Tocamos y después nos encontramos viendo entre el público. Esto es extraordinario. Somos hermanos con Chito. Esto es realmente una estrella de rock. Ok. ¡Gracias!